Bueno, ustedes saben que tanto en la época de la pandemia como en la desescalada, desde Cartagena nunca hemos dado los datos. Eso sí, trabajamos a diario con la gerencia y compartimos todos los números y los tenemos. Solo le puedo decir que nuevamente Cartagena, en esta segunda fase de rebrote sanitario, no estamos tan mal como otros municipios. Se está haciendo un buen trabajo por parte de la ciudadanía, que ha entendido que hay que prevenir y hay que ser muy cautos. Teníamos zonas calientes que también tímidamente van disminuyendo los casos. Chapó y mi enhorabuena y mi reconocimiento público ante la gerencia del Área 2 de Salud. El señor Sede se está haciendo con su gran equipo de profesionales, hombres y mujeres, una labor fantástica, pero sobre todo de una coordinación absoluta y total con el Ayuntamiento de Cartagena, que nos está permitiendo trabajar con ellos desde diversas concejalías, desde la Concejalía de Policía Local, descentralización, sanidad, servicios sociales, etc. Eso hace, y ya me adelanto, a mandar un mensaje a la población de que sigamos así. Es importantísimo llevar siempre la mascarilla, guardar el distanciamiento social, evitar encuentros que no se pueden hacer. Tenemos que, bueno, pues vamos a permanecer un poco más cautos y más encerrados para luego poder pasar dentro de unos meses estar mejor. Y sobre todo los jóvenes, que sepan que hemos intensificado, he dado instrucciones de aumentar el operativo de vigilancia de los encuentros entre jóvenes, los botelleos, etc. Vamos a ser muy contundentes, así que yo les pediría que no diéramos lugar, porque al final, si actuamos con prevención y todos hacemos caso de las recomendaciones sanitarias, pues no se dan hechos como los que se han dado y no nos obligan al Ayuntamiento a tener que actuar de una forma coercitiva y con sanciones, porque no se puede hacer. No se puede beber en la copa del otro, no se pueden hacer concentraciones de tantas personas. Y tienen que ayudarnos, y sé que lo van a hacer, porque está en juego no solo su salud, la salud de todos los cartageneros, pero también la salud económica, porque nos obligaría también a tomar medidas muy drásticas. ¡Gracias!